Carpintería Fusta SL te proporciona la mejor madera, tanto para tu vivienda como para tu empresa. El gran abanico de posibilidades que Carpintería Fusta te ofrece, ventanas, puertas, muebles de baño y de cocina, cocinas completas, armarios vestidores, parquet y evanistería en general, entre otros productos. Carpintería Fusta realiza trabajos adaptados a tus necesidades y al estilo que más te guste. La calidad de la mejor madera, el servicio profesional de su equipo y el buen precio hacen de Carpintería Fusta una empresa profesional especializada en madera de alta calidad a precios competitivos. Carpintería Fusta, en calle Cristaller 2628, Teulada.